7 de la mañana con 8 minutos, gracias por seguir en la sintonía de la primera edición de Noticias Ave Ayala. Y es momento de que hablemos del alcalde Iván Arias, el alcalde de la Ciudad de La Paz, que en estos últimos días o en estos últimos meses, por así decirlo, ha dado mucho de qué hablar por las decisiones que ha tomado de manera arbitrarias y sin justificación, entre ellos, claro, el incremento a la tasa de aseo urbano, entre ellos los créditos y los préstamos que está solicitando, pero que no cuenta con la documentación correspondiente ni con los fundamentos. Y esto es lo que ha sido cuestionado. Y justamente para hablar de este tema, permítame saludar inmediatamente a nuestro invitado, porque está con nosotros el concejal Pierre Chain, a quien lo saludamos. Concejal, ¿cómo está? Muy buenos días. Edison Restrepo lo saluda desde estudio. Muy buenos días, Edison. Buenos días a todo el pueblo y me alegra mucho estar con ustedes. Permitirme a través de este espacio darle más información a nuestro pueblo. Así es, concejal. Y nosotros también le agradecemos por estos minutitos para abordar estos temas tan importantes y lo que está pasando en este momento en el departamento paseño, en la Ciudad de La Paz, con el alcalde Iván Arias. Y cuando hablamos en relación a estos préstamos de 175 millones que está solicitando y que, claro, ya hay algunas irregularidades y muy cuestionadas de por cierto. Bueno, definitivamente, porque como el pueblo ya conoce en general, que él solicitó 175 millones de bolivianos. En su momento dijimos, ¿por qué este banco? Al mismo tiempo hemos dicho, ¿por qué tanto intereses? Además, los mismos proyectos que están en los 175 millones, para nosotros son proyectos fantasmas. Porque en algún momento, era de diciembre para enero, se han subido de 17 millones un proyecto a más de 20, el otro de 18 hasta 22 millones. Imagínense, en dos proyectos, 7 millones de bolivianos. Y lo peor de todo, que esto ha llegado después que ha subido la tasa de aseo. El señor ha hecho todo un show en la tasa de aseo, sabiendo que es ilegal, irregular, que un alcalde puede aumentar una tasa sin el Consejo Municipal. En realidad, solamente eso son facultades del Consejo Municipal. Pero lo ha hecho para generar el caos en la ciudad y pasar directamente al Consejo, sin pasar por comisiones, porque para que el pueblo paseño sepa, es obligatorio pasar por las comisiones. Además, no solamente esto. La misma directiva que su presidente es el Dulón, ha pasado un comunicado donde dice claramente, y eso es el 15 de febrero, para que veas cómo ellos mismos violan, pero ya hemos descubierto por qué violan la normativa. Dice, el comunicado 09 del 2021 de la dirección de gabinete, dice, instruye que todo trámite que sea remitido a la comisión a ser tratado por el pleno del Consejo Municipal, necesariamente deberá ser tratado en comisión y contar con el documento que evidencia ello. Y esos señores han obviado totalmente, lo han aprobado y se fueron. Y eso demuestra la poca transparencia al alcalde como quiso actuar en el tema de crédito, porque ayer, sin querer queriendo, nuestra compañera, Roxana del Castillo, descubrió, fíjese bien, el CITRAM y todo, descubrió que hubo una oferta mejor de préstamo. Hubo una oferta el año pasado que se ha presentado y se ha ratificado el 9 de marzo al 3%. Y él está pagando, ¿cuánto? 5.4%. Esto equivale a un 2.4% de diferencia, lo que le cuesta al pueblo paseño 26 millones de bolivianos más en intereses. Entonces, así está trabajando el alcalde, o sea, no le importa su plata. Ya quedó con las joyas de la abuela, ¿no ve? Ahora, concejal, usted en su momento también ya ha enviado cartas al Viceministerio de Transparencia, al Ministerio de Hacienda, Contraloría y Procuraduría General, para que se hagan las investigaciones correspondientes y se mire la transparencia de este préstamo, porque, claro, llama mucho la atención y más con lo que ha descubierto también la colega, la concejala Roxana, con respecto a que había otra entidad donde también se le estaba haciendo el préstamo, pero con menos interés. Entonces, ante estas irregularidades, el alcalde Iván Arias, ¿cómo se ha pronunciado? Bueno, no vemos que el alcalde pronuncia, veremos que el alcalde solo va de fiesta y cuando pronuncia para hacer huelga. No lo vemos que pronuncia en favor del pueblo paseño para nada. Con razón también entendemos por qué este rechazo total a la ley de fiscalización y auditorías por parte de su bancada y por parte de él. Ese es el primer alcalde sobre la fase de la tierra, dice no quiero ser fiscalizado. Entonces ya lo entendemos. Yo mi persona ha dirigido todas esas cartas a las instituciones de transparencia. Ahora voy a volver a hacerlo de nuevo, pero ya acompañando el nuevo documento que ha descubierto Roxana. Y no sabemos si hay otros también. Por eso tenía que haber pasado los 175 millones por la comisión como corresponde. Gracias a Dios, ayer la bancada del MAS ha logrado por mayoría revocar la resolución donde aumentó la tasa de aseo. Y eso es gracias a la votación del MAS y gracias a lo que hemos estado trabajando duro. Hemos podido lograr que se revoque su resolución en esa materia. Pero en el contrato mismo del préstamo no han permitido esto porque se necesitaba dos tercios para la reconsideración y por supuesto nosotros como bancada del MAS no tenemos dos tercios. Pero poco a poco ya el pueblo paseño ya está entendiendo por qué el alcalde no paga deudas. El alcalde quiere aumentar déficit como tú estás viendo. Mire, fíjese, hay un perdonazo hasta el 30 de junio. El alcalde ha archivado la ley, está queriendo cobrar o está ya cobrando al pueblo paseño con intereses y multas cuando en realidad no deberían pagar con intereses y multas. Lo peor de todo que su propia bancada, él ya ha violado la ley. Él ya hay un proceso que se va a llevar adelante el día de mañana que no diga que es perseguido político. Si no es un inepto administrativo, es un tipo que no quiere hacer gestión. Eso es una persona que lo único que quiere hacer política y como no se le está permitiendo hacer una política desde la alcaldía en contra del gobierno nacional, entonces no sabe hacer gestión. Y la gente escueve a un alcalde para hacer gestión. El día de mañana por inepto, por no cumplir la ley, porque nosotros lo vamos a demandar, porque aquí está perjudicando a todo el pueblo paseño ocultar una ley como del perdonazo. Entonces te van a decir, o él empieza a llorar ahí y decir, estoy siendo perseguido político. No, no, no es así. El señor alcalde ya está cometiendo muchos delitos dentro de la alcaldía. Hay tres leyes que ya han pasado y no ha querido homologarlas. Y lo peor de todo, que ni siquiera el presidente del consejo, que es el señor Dulón, quiere homologar las leyes. Se está cumpliendo todos los procedimientos, pero a ellos no les importa cumplir las leyes. Ellos no han ido a la alcaldía para trabajar al pueblo paseño. Nosotros como bancada, lo estamos demostrando, bancada del MAS, estamos demostrando sosteniblemente que ellos no han ido a trabajar. Ellos han ido a hacer política. Ellos han ido a trabajar, parece, en contra del pueblo paseño, porque pareciera es el perdugo del pueblo paseño. Ellos han ido a ayudar a la anterior gestión, como la señor Revilla, a guardar una ley como fiscalización y auditorías, para que nadie pueda auditar la gestión del señor Revilla. Esos son hechos lamentables, querido Edison, y cada día los vamos demostrando. Pero ya es el colmo también que haya otras ofertas y que no se le tome en consideración. Veremos qué dice el Ejecutivo. ¿Por qué rechaza algo que es más barato? 26 millones de bolivianos. Por eso tenía que haber pasado por la comisión. Podríamos haber analizado proyecto por proyecto, que nosotros ya estamos empezando a creer que esos proyectos son fantasmas, pero se debería haber revisado. Díjese que hay 20 millones para educación y 26 millones pagando más sin intereses. O sea, ¿cómo pasa esto? No lo sé. Claro, es ilógico porque al final los que vamos a estar pagando todo ese préstamo somos los que vivimos justamente en la Ciudad de La Paz, en el departamento paseño, bajo los impuestos. Y claro, creo que uno de los argumentos para poder inclusive pagar este préstamo y que cuestionaban, inclusive en la Ciudad de La Paz, era el incremento a la tasa de aseo urbano. Así es, así es. Ha generado este impuestazo. ¿Para qué? Para pagar supuestamente los intereses del crédito. Pero fíjese, es el único alcalde del mundo que va aumentando el déficit. Es el único alcalde del mundo que va a un banco, pide plata y no hay un diseño final. De acuerdo a lo que dijo el Óscar Navarro, no nos olvidemos que el Óscar Navarro era el viceministro de Tesoro de la señora Áñez y casi quiebran al país. Entonces, pobre alcaldía, ¿cuánto va a aguantar estando ellos allí? Entonces, sí estamos preocupados, pero el pueblo paseño ya está en alerta, el pueblo paseño ya está consciente. El señor Arias creo que tiene 10, 20, 15, 20 juicios, creo que no. Cuando era ministro no le importa uno más o dos más. Lo único que le ha importado desde que ha sentado a ver cómo castigar al pobre pueblo. Y está queriendo hacerlo, pero no creo que lo vaya a lograr. Creo que el pueblo ya está consciente de todo esto, querido Edison. Hemos logrado ya revocar la resolución de la tasa de aseo. Esperemos que podemos revocar el tema de los 175 millones. Nos preocupa que el banco por ahí sea estafado, engañado, porque el banco mismo sabe que no puede generar un crédito sin que haya una fuente de pago y al mismo tiempo proyectos sobre diseño final, porque se puede empezar con un proyecto con 20 millones que ya lo han subido y terminar definitivamente con 200 millones. Para eso se hace, cuando uno va al banco, cualquiera de nosotros le dice, el banco tiene planos aprobados para construir su casa, para darle dinero. ¿Cuál es la garantía? ¿De dónde va a pagar? ¿O es que solo funciona con los ciudadanos? No funciona con el alcalde de la ciudad de La Paz. Creemos que sí es muy importante. Y es lo que llama, lo que bien mencionaba justo con respecto al banco, de que puede conocer las consecuencias de desembolsar un crédito que está irregularmente aprobado, que es lo que también llama la atención por parte también de esta entidad financiera a las consecuencias a las que se puede exponer. Sí, porque definitivamente, Edison, si tiene vicios de nulidad de este contrato, entendemos que el Banco Visa es un gran banco, no debería haber saltado las normativas, pero si tiene vicios el día de mañana, ese contrato es anulado, el pueblo boliviano en general estaría ya estafado, porque la alcaldía no puede pagar algo que regular. Y mientras que no haya cumplido con todos los procedimientos, ya tiene un vicio de nulidad. Esperemos que el banco sí reacciona, el banco revisa, ellos tienen una central de riesgos para revisar todo esto, es lo que está pasando. Esperemos que reaccione al Ejecutivo y nos explique a todos los paseños, si a nosotros como concejales no lo quiere hacer, que lo haga con los paseños. ¿Por qué rechaza un crédito de una empresa, banco? No lo sé. ¿Pero por qué se archiva esos documentos sin avisar a nadie con el 3% y va y paga más alto? 26 millones en época de crisis para nosotros los paseños es mucho dinero, demasiado dinero. Y no entendemos por qué el señor quiere pagar más y quiere cobrarnos por demás. ¿Por qué quiere guardar la ley del perdonazo? Quiere cobrar al pueblo paseño con intereses y con multas. Y cuando hay una forma para ahorrarles plata, no paga más dinero. Y todo, como usted dijo, Edison, es de la plata de los paseños. Y eso es un hecho lamentable. Como dije, el alcalde dile, ¿cuántas obras has hecho hasta ahorita? Nada. ¿Cuántas veces has salido a marchar? Artas. Entonces nosotros no necesitamos un alcalde que salga a bloquear a los paseños y fomenta el bloqueo en la ciudad de La Paz. Necesitamos un alcalde que trabaja y que haga gestión para los paseños. Ya hemos tenido otros alcaldes que han estado 20 años, los últimos 20 años, bloqueando a la ciudad de La Paz. Es uno más. ¿No era que ha venido a hacer una obra cada día? No ha tapado un agujero. ¿Qué día ha tapado? No lo hemos visto. Pero en fiestas, en borracheras, sí está. En bloquear las calles y querer hacer política desde la alcaldía misma en contra del gobierno nacional, UTA es el primero. No, pues, no, pues, por favor, si quiere dedicarse a esto, que deje la alcaldía y que alguien de su organización que asume que quiera hacer esto. Concejal, queremos agradecerle estos minutitos. Y claro, había ya la televisión estará presente y pendiente de todo lo que pase de ahora en adelante con respecto a estas irregularidades. Y qué va a pasar justamente con este préstamo si es que llegará a ser aprobado. Concejal, muchísimas gracias. Muchas gracias, Edison. Muchas gracias a ustedes por permitirnos salir y explicar al pueblo paseño que esté siempre informado y así sepa en qué se está trabajando en la alcaldía. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Estaba con nosotros justamente el concejal Pierre Chahín hablando acerca de lo que está pasando en este momento en el Departamento de La Paz, en la Ciudad de La Paz, con el alcalde Iván Arias y este préstamo irregular de 175 millones de bolivianos cuando otra entidad financiera le ha ofrecido un préstamo con menos interés y claro, ¿por qué no tomar esta decisión? Siete de la mañana, 22 minutos.